Bien nosotros de regreso aquí con nuestro espacio El Toque del Mediodía Ahora con noticias, muchas informaciones que compartir con ustedes Una de ellas es la lamentable muerte del empresario Lama Quien falleció en la mañana del día de hoy Este empresario oriundo de San Pedro de Macorís Fundó este emporio de Plaza Lama Arrancaron con una tienda de zapatos y luego se fueron a la ciudad de Santo Domingo Allí poco a poco se fueron desarrollando como empresarios Y hoy por hoy es una de las empresas más grandes de la República Dominicana Desde aquí nosotros lamentamos la muerte de este empresario dominicano Que sin lugar a dudas nos llena de orgullo como empresario Sus empresas que avergan cientos de empleados dominicanos con sucursales Bueno, prácticamente en las ciudades más importantes de la República Dominicana Con varias sucursales en Santo Domingo, Santiago, San Francisco de Macorís Entre otras ciudades Así que nosotros lamentamos la muerte de este empresario dominicano Miren, ya quedó oficialmente conformado el bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo Recientemente un grupo de legisladores que son de la corriente del doctor Leonel Fernández Ya hicieron su bloque Tenemos ahí que el diputado de la Fuerza del Pueblo de Leonel Fernández Se expresaron ya que van a ser una oposición fuerte y veraz En lo que es la Cámara de Diputados Henry Merán, quien será el vocero de este grupo Junto a Rubén Maldonado, entregó la mañana de ayer Al presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho El documento de solicitud que contiene las 27 firmas De los legisladores que van a apoyar la corriente de Leonel Así que ya lo saben a los amigos televidentes Miren, tengo la foto No sé por qué Es más, de aquí adelante voy a prohibir que hagan reposo Cuando trabajan nosotros Porque se hizo viral Cuando hicimos Aquella denuncia Del discurso de la vicepresidenta de la República Dominicana Margarita Cedeño de Fernández Donde hicimos el análisis de la foto que aparecía Donde estaba ella Junto al presidente Danilo Medina Y dándole la espalda a su esposo Expresidente de la República El doctor Leonel Fernández Hay varias fotos De la vicepresidenta Donde ya Se Se integró a los trabajos Del partido de la liberación dominicana Ahí la vemos junto al candidato presidencial Gonzalo Castillo Y yo decía En ese análisis Hay varias fotos Creo que nada más Está esa Pero si la googleas Señor director Hay varias fotos De la primera dama Muy sonriente En un ambiente de camaradería Con el presidente Danilo Medina Con el presidente En funciones ya Temito Tles Montaz Presidente del Del PLD Y el candidato presidencial Por el PLD Gonzalo Castillo Hay gente que dice Ayer estaba analizando Con unos amigos De que Margarita Y Leonel Tienen la estrategia De que Leonel Necesita tener Si se quiere Entre comillas Un caballo de Troya Dentro del PLD Y yo le dije que no Margarita Tomar la decisión De quedarse en el PLD Y quedarse con su cargo De vicepresidenta No es cuestión De estrategia De Leonel Fernández Mentira Nosotros analizamos Aquí Y reiteramos Esa es una estrategia De Danilo Medina Margarita Apoya Al presidente Danilo Medina Y apoya La candidatura Gonzalo Castillo Y apoya Su partido De la liberación Dominicana Margarita No está ahí Por estrategia De Leonel Fernández Ella está ahí Porque ella Lo decidió Porque bastante claro Bastante claro Fue El presidente Danilo Medina Con el discurso Donde le respondió Al presidente Leonel Fernández Y dijo Cito Todo aquel Que crea Que se va a quedar En este partido Y va a contar Con el apoyo De partido Para cualquier Candidatura Se equivoca No nos va a coger No recuerdo la palabra Pero no nos va a coger En buen dominicano De P Usted sabe Qué significa Eso fue lo que Quiso decir Danilo Medina Cierro la cita Margarita Está ahí Y desde antes Está apoyando El proyecto Gonzalo Castillo Así de simple Esa es la política Que sean La esposa De Leonel Fernández Es otra cosa Pero políticamente Ella está clara Y está apoyando A Danilo Medina Y a su candidato Es un poquito Difícil de entender Pero recuerden Que Margarita Margarita Tenía sus aspiraciones Para ser candidata Por el PLD A la presidencia De la república Y el primero Que se opuso El primero Que le dijo Que no Fue el doctor Leonel Fernández Su esposo Y ella tiene Sepinita Así que no me vengan A mí Con compañio tibio No me vengan Con compañio tibio Miren De la parte de Leonel El senador Rubén Toyot Como le dice Dice Que el que minimice Al doctor Leonel Fernández Está cometiendo Un grave error Yo le doy razón Ahí está El senador Rubén Toyot Yo estoy de acuerdo Con el senador Rubén Toyot El que crea Que Leonel Es un contrincante Cualquiera Se equivoca El que Crea que Leonel No tiene Sus estrategias Se equivoca Que le fallaron Las estrategias En la primaria Si Él no puede ganarla toda Pero A raíz de eso El doctor Leonel Fernández Juntos con sus Seguidores De la fuerza Del pueblo Están reestructurando Sus estrategias Así que A Danilo Medina A Gonzalo Castillo Y demás Que tengan cuenta Con las estrategias Que el doctor Leonel Fernández Va a trazar En lo adelante Ojo con esto Ojo con esto Y hablando De estrategia Danilo Medina Reafirma Que tiene El control Total 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 Del PLD Esto es bueno Esto es bueno Pero a la vez Es malo Repito Danilo Medina Sánchez Presidente Constitucional De la República Dominicana Tiene el control Total Y absoluto Del PLD Repito Esto es bueno Y también es malo Me explico ¿Por qué es bueno? Bueno Danilo puede Manejar a su antojo Ahora mismo El PLD Puede mover Todas sus fichas Todas sus piezas Todos sus legisladores Diputados Y senadores ¿Por qué es malo? Porque esto prende Un bombillito Ustedes ven Cuando usted va A viajar Que usted entra a migración Que se prende una alarma Pim Asimismo Se ha acabado De activar la alarma Pero de los empresarios Dominicanos Tanto los que están a favor Como los que están En contra de Danilo ¿Qué quiero decir con esto? Que Danilo Medina Tiene que saber muy bien Cómo va a manejar Sus fichas Cómo va a manejar Sus piezas En aras A las elecciones De octubre De 2020 Y de mayo De 2020 Recuerden que tenemos Dos elecciones Para congresionales Municipales Y para presidenciales Ahora bien ¿Por qué Esa Esa campanita Se ha activado A Danilo Exponer Él mismo En su discurso Recuerden que él dijo Yo te voy a ganar Le dijo a Lionel Yo Danilo Medina O sea Ese yoísmo No me gustó Muy peligroso Así que atención Danilo Medina Muy peligroso Ese yoísmo De poder De que yo te voy a ganar O sea Recuérdate Danilo Que aparte de la clase política Hay un sector empresarial Que está observando Y analizando Y esos empresarios Esos empresarios Tienen sus intereses En este país Y se reúnen Aparte de la política Y esos empresarios También tienen Sus propias Estrategias Que van acorde A sus intereses Personales Y empresariales Entonces Por eso digo que Es bueno El poder que tiene Danilo Dentro del PLD Y del país Y del gobierno Pero también es malo Porque Esos empresarios Que hoy Te están apoyando Danilo Medina Van a estar moca Van a decir Espera Este hombre Está cogiendo Mucho poder Y recuerden Que el poder Ciega El poder Ciega Y por eso Ese discurso De ese yoísmo No me gustó Es mejor Calladito Danilo Te ves más bonito Calladito Danilo Te ves más bonito Recuerda que Leonel ahora Está reestructurando Sus estrategias Y está visitando Y tocando puertas Y si los empresarios Ven Una brechita Donde Leonel Puede escaparse Y ser una opción Verdadera Porque hasta ahora Leonel todavía No es una opción Verdadera presidencial Recuerden que ahora Viene el proceso Legal De la Junta Central Electoral De decidir Si es O no Legalmente Hablando La candidatura Presidencial Del doctor Leonel Fernández Que ese otro Bochinche Y ahí mismo Cambiando de tema La Junta Los miembros Honorables Miembros De la Junta Deben de ponerse Los pantalones Como hombre ¿Por qué le digo esto? Fácil Leonel Fernández Le dobló el pulso A la Junta Central Electoral Aunque los resultados No hayan sido Satisfactorios Y él no ha podido Probar que hubo fraude Pero le dobló El pulso ¿En qué sentido? Hizo que la Junta Hiciera todo lo que Él pidió Con punto y coma Pero ahora Se está abogando Con que volvamos Al pasado Con los votos manuales Con los votos De palito Con los votos De marcadores Con los votos Donde usted Pone el dedo En una tinta Para saber Que votó Dios mío Doctor Leonel Fernández Y el grupo Que está proponiendo Esto Aquellos jóvenes Que tú lo pones A votar Manualmente Y no van a saber Porque ya Estamos en una Era digital Aparte de eso Los millones Que se invirtieron En ese sistema En ese software Del voto automático Ahora se va a arrumbar Como están los scanners Que todavía debemos Que se yo Cuántos millones Que todavía Se está pagando Una mensualidad De un local Donde están guardados Esos obsoletos Scanners Y ahora Me van a meter A mí A mí De mi dinero De mis impuestos Cientos de miles De pesos Millones De pesos Invertidos En un sistema Automatizado Para decirme a mí Que no Que ahora volvemos A la boleta manual Ahora Eso por esa parte Por otra parte El fraude Está A flor de piel Con Con la boleta manual Entonces no entiendo No entiendo Cómo La fuerza del pueblo Los legisladores A favor De la fuerza del pueblo De Leonel Están buscando La forma De sacar El voto Automatizado Y irse con El voto manual Simple Si con el voto Automatizado A usted Según Las informaciones Que usted Querido presidente Doctor Leonel Fernández Dio De que hubo Una alteración En la votación Y en la voluntad Del pueblo Imagínese Si volvemos Otra vez Con la boleta manual Que nada más Que borrar Y quitar Unos escanes obsoletos Para mandar Los resultados A la junta Y poner al país En velo Por una semana O quien sabe Creo que no sería Saludable Para la democracia Dominicana Para la estabilidad Del país Es mi opinión Creo que no es saludable Así que hay que buscarle Otra solución A este tema De la junta central Electoral